Muchas gracias también, Joan, por presentarnos estos datos tan demoledores. Desde luego, escuchar estas cifras y las que tú también habías comentado al inicio, Ana, quizá nos ponen claramente de manifiesto la importancia del tema de la soledad no deseada, que viene a ser, sin duda alguna, como un último eslabón de un gran despropósito organizacional, como un último eslabón de un deterioro en las culturas organizacionales, pues que hacen que este 40% de personas se sientan solas y que puedan llegar a impactar de esta manera en la salud mental y en el absentismo. Un 30% de depresión, ansiedad y un 15% de adicción y un 25% de absentismo, desde luego, son cifras muy importantes. Entonces, guiados por la amplitud, por el impacto y por la magnitud, diría yo, del problema, y guiados también por la demanda que nos hacían los colegas de la Obra Social San Juan de Dios y de Som Salud 360, elaboramos una guía junto con algunos colegas que tenía como objetivo poner de manifiesto tres cosas. Cómo sensibilizar un poco alrededor de este fenómeno, cómo detectarlo y cómo prevenirlo. Ahora, Cisa nos pondrá en el chat un link a la guía para que podáis consultarla y en ella podréis encontrar fundamentalmente un documento que tiene la voluntad de ser muy práctico. Lo hemos estructurado en tres grandes partes. La primera, ideas fundamentales para caracterizar bien el problema, para saber de qué estamos hablando, qué entendemos por soledad no deseada. En este caso, dentro del ámbito laboral, qué factores ambientales de riesgo existen y qué factores individuales de riesgo pueden de alguna manera aumentar la prevalencia de la soledad no deseada en el trabajo. Y sobre todo, qué consecuencias tiene este fenómeno. Porque es un fenómeno claramente sistémico, es un fenómeno que afecta al individuo, es un fenómeno que afecta a los equipos, que afecta a las empresas, pero también sobre todo al individuo como persona, es decir, a su familia, a su entorno relacional primario y evidentemente a la sociedad en su conjunto por los costes y por el efecto, la huella que va dejando todo este problema. Con lo cual hay una primera parte en la guía donde podréis de alguna manera sensibilizaros y conocer mejor de qué estamos hablando y los efectos que tiene. La segunda parte es una parte más práctica y lo que busca es fundamentalmente daros pistas sobre cómo detectar la soledad no deseada en el trabajo y sobre todo hacer recomendaciones. Hacer recomendaciones tanto a los directivos como a los colaboradores en su conjunto y de alguna manera hay una reflexión o una parte que lo que queremos es también a través de preguntas hacernos reflexionar a nivel individual como toda persona. Evidentemente hay una parte muy importante, las culturas organizacionales. Recuerdo una cita de uno de nuestros referentes en desarrollo organizacional, que es Peter Senge, que él decía que las culturas que son el conjunto de comportamientos y la manera en que se piensan, interactúan las personas que las dirigen y las forman, perdón, las personas que las forman. Pero con el tiempo, esto es cierto desde luego, pero también nos hemos dado cuenta después de ya casi más de 28 años de trabajar con organizaciones, que no solo es cómo piensan e interactúan las personas que conforman una organización, sino sobre todo cómo piensan e interactúan los directivos que las dirigen. Por esta razón hay una parte muy importante de 10 recomendaciones, que de las cuales luego al acabar este breve resumen sobre la guía que podéis consultar, señalaré algunos puntos. Y finalmente, en la última parte, es cómo esta prevención, todos estos elementos que nos permiten trabajar, digamos, de alguna manera más focalizada para poder cuidar la no aparición de la soledad no deseada, cuáles son los beneficios que comporta evitarla. Desde luego, el punto o la parte de la guía que creemos del todo más relevante y práctica, porque encontraréis también, evidentemente, recomendaciones prácticas, es precisamente las recomendaciones para todos aquellos que tienen responsabilidades sobre otros. Esto también es algo importante. En las organizaciones, cuando se habla de directivos, miramos siempre hacia arriba, pero creo que es importante también que todos aquellos que tomamos o toman decisiones sobre recursos, sobre personas, sobre todos, aunque no tengan equipo, pero están impactando de manera horizontal con otros, también tienen una parte de responsabilidad y de esto creo que es importante tenerlo presente. En la guía encontraréis 10 recomendaciones. Dejadme ahora que señale solo 5 y luego, en todo caso, en la parte del debate, ya podemos entrar a señalar algunas otras o poder ampliar un poquito más las explicaciones. La primera recomendación sería, de alguna manera, cuidar que en los espacios, en las personas que forman parte de esos espacios profesionales, se sienten seguras. Y sentirse seguro significa sentirse que confiamos unos con otros. La confianza, desde luego, es un gran regulador de la incertidumbre, es un gran regulador de la sensación de vulnerabilidad que tienen las personas y, por tanto, generar espacios de confianza es fundamental. Entraríamos en otros debates más largos, que parece ser que cuando uno habla de confianza o habla de seguridad está hablando de cosas demasiado soft, pero os puedo asegurar que en nuestra experiencia no hay nada más hard que introducir culturas de confianza en las organizaciones. Esta sería la primera parte, cómo construir confianza. La segunda parte o la segunda recomendación sería poner énfasis en cómo podemos no solo generar sensación de seguridad, sino también cómo podemos generar sensación de posibilidad, desde que las cosas puedan ser, que haya un sí para mí en la organización, en mi futuro, en mi desarrollo, en la consecución de los objetivos, etc. Y, en este caso, cómo generamos sensación de posibilidad. La sensación de posibilidad se genera a través de activar mecanismos que generen cooperación entre personas. Se habla mucho en muchos libros que cooperar es trabajar juntos para conseguir un objetivo compartido. Nosotros creemos que eso es simplemente un resultado. Nos gusta decir que generar posibilidad entre personas es impactar mutuamente entre todos para ayudarnos mutuamente a sentirnos bien y a ser productivos en nuestro trabajo. Por lo tanto, si generamos confianza y generamos sensación de cooperación entre todos, estamos activando ciertos contextos más sanos para que la soledad no deseada no aparezca. La tercera de las diez, os he dicho que solo señalaré cinco en este caso, es el tema del reconocer. Reconocer como acto directivo fundamental o como acto relacional fundamental. Nuestra capacidad para ver a los otros, conocer a los otros, hacer visibles a los otros y que abre toda una reflexión sobre en estos momentos sobre quiénes estamos viendo a nuestro lado, quiénes estamos reconociendo a nuestro lado y sobre todo a quiénes estamos haciendo invisibles. No solo a veces de manera consciente, sino de manera inconsciente. En la manera en la que nosotros actuamos y nos desarrollamos en una organización, definimos un campo de visibilidad. Los que no están dentro de ese campo de visibilidad, si no los cuidados, pueden dejar de existir para nosotros. Y no hay nada más violento, no hay nada más perjudicial que hacer invisible a alguien. Con lo cual el reconocimiento es la tercera recomendación. La cuarta recomendación es tengamos el valor de medir y escuchar lo que dicen las personas. Joan ahora nos ha hecho un resumen de los hallazgos de esta investigación con 5.400 personas. Seguir escuchando, midiendo lo que necesitan, lo que opinan, cómo se sienten las personas en las organizaciones y tener el valor de poder estudiarlo, ponerlo sobre la mesa, es fundamental para precisamente ganar conciencia de lo que está sucediendo en nuestras organizaciones. Y la última que quiero mencionar, ya os digo hay 10, las otras las podéis consultar en la propia guía, tiene que ver con nuestra presencia. Es decir, cómo gestionar la manera en que nos hacemos presentes, la manera en la que pertenecemos, en la manera en la que aparecemos delante de las personas en nuestros equipos para ayudarlos a conseguir sus objetivos, para ayudarlos a desarrollar su tarea, para ayudarlos a que se sientan parte de algo. Realmente creo que hemos podido conseguir una guía muy sintética, es una guía corta, pero es una guía que pretende aportar valor para poder actuar de manera directa sobre este fenómeno que tal como comentaba Joan, por los datos que nos ha compartido, es un fenómeno realmente importante y realmente preocupante. Gracias por ver el video.